¿Qué es el trabajo de capacitación? El arco iris, somos el proyecto político en Jalisco, con más determinación, mejor organización, estamos organizados, estamos unidos, ponernos medidas entre nosotros, lo único que queremos es que todas y todos ganen, porque la gente que está aquí es con mucha sed de que sus comunidades les vaya bien. Con una profunda vocación de servicio, ese es el común denominador de lo que tenemos y el resultado del éxito que hemos tenido en Movimiento Ciudadano es escuchar a la gente. El éxito del Movimiento Ciudadano, tanto en el interior del Estado como en la zona metropolitana, ha sido que trabajamos de cerca, que trabajamos del lado de la gente, que trabajamos escuchando a las personas con sus problemáticas y resolviendo. Lo que hacemos es escuchar a las personas, que las personas con micrófono libre expresen a su parecer lo que tiene que ser la agenda del Senado de la República, que con toda seguridad estaremos ahí representándolos, que es escuchar a la gente y hacer parte de nuestras agendas, sus necesidades, sus problemáticas, es para nosotros el éxito. Y por eso es que ha sido un muy exitoso Movimiento Ciudadano en Jalisco, es en donde tenemos, es la junta de granza del proyecto nacional, es la locomotora nacional Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco porque hemos dado prueba de los buenos gobiernos, que los buenos gobiernos tienen que ver con trabajar de cerquita con las personas, que tienen que ver con escuchar a la gente y sobre todo resolver. Una política, un político que no sabe administrar los recursos y no sabe resolver, no es con político. Y lo que tenemos aquí en Ciudad de Guzmán, malos gobiernos, un gobierno que lo escucha, un gobierno que no da resultados y un gobierno que no da resultados a nadie. Muchísimas gracias.